¡Ah, sí! No se diga más, ahí voy por ti. ¿Cuántos son ahí? Los dos, utilizaron escudo. El del coche... ¡No! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ya voy! ¡Ya mato al osito acá! ¡Deja revivo los míos! ¡Deja revivo los míos! ¡No te voy a mentir! ¡Oye! No te voy a mentir, wey. No esperas a que fuera noche, wey. No te voy a mentir, wey.